La Alcaldía de Antiguo Cuscatlán inició sus fiestas patronales con el tradicional desfile del Correo, el sábado 7 de diciembre. El desfile arrancó desde el Boulevard Denninger y finalizó en el Parque Central de la ciudad. Los viejos de agosto, acompañados de la música de distintas bandas de paz, recorrieron las principales calles del municipio, ubicado en el Departamento de la Libertad. Además, carrozas con las candidatas a reina de las fiestas e incluso la alcaldesa Milagro Navas, alegraron a chicos y grandes regalándoles dulces y galletas. Las festividades de la ciudad continuarán el 14 de diciembre con el Carnaval Navideño, el cual estará amenizado por siete orquestas para que todos puedan disfrutar. Asimismo, el municipio tendrá noches artísticas a partir del 16 al 23 de diciembre en el Parque Central. Las fiestas finalizarán el 28 de diciembre con una misa en honor a los Santos Niños Inocentes. Este es un informe para laprensagráfica.com Gracias. Gracias.